Y ella lo sabe, y ella lo sabe, y ella lo sabe Baila que baila que baila, baila que baila bonito Báilalo de vueltecitas y también de jaloncito Allá en Valle de Santiago, Guanajuato Bueno pues aquí nos encontramos en el jardín de Valle de Santiago, Guanajuato Aquí es frente de la parroquia Hermoso templo Aquí estamos mirando Todas las plantitas que venden Fruta, fruta, fresca Aquí también hay modo de mantenerse la gente Buscando, buscándoles Como ven, mucha gente busca las plantitas También en nuestro Valle de Santiago También podemos hacernos sobrevivir Comodamente, miren Se vende bastante la fruta, fresca Y las plantas De todo Aquí hay de todo, de todo Árboles frutales Mandarina Limón Aguacate Ahí está el mamey Esos que se ven ahí Que tienen la carretilla Es el mamey fresco Y acá Las plantas Vamos a caminarle tantito Y aquí nos encontramos con Cebadina La cebadina Y allá Los boleros Pero no los que cantan Ni los que tocan Sino los que bolean zapatos Y aquí la gente Muy cómodamente Descansando Comiéndose una nieve Sí Y más y más boleros Aquí la palomita También disfrutando del jardín También las personas Que recogen la basura Que limpian aquí el jardín También están en su Hora de lonche Y aquí miren Comiendo sus chorritos Sus Sus bolsitas Con todo ¿Cómo ven? Hay en Santiago Y caminos de Guanajuato Aquí miren Nuestro pueblo Lindo y hermoso Casas No les han quitado nada No les han cambiado nada Son casas Pues Igual No ha cambiado nada No les han hecho Más bien no les han hecho Cambio alguno La señora Vendiendo sus cazuelas Miren Su bebé Atrás Así es que No hay pretexto Para Decir que van a dejar Al bebé Solo En la casa Miren Ahí traen al bebé Muy contento Muy Miren nada más Ella trabajando Y el niño Atrás Pero ella cuidándolo Bien Bien De veras Bien responsable Esa señora Miren Miren No Ahora Miren No puedo ni idea de cuando me iba a acordar de leche. No importa.